NACATA, 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 NACATA Conocí una chulita en domingo de Pool Party Le dije hola Luigi King si me dijo Yomari Le pedí que bailara y se me puso Bulgari Me agarró de la mano como Miri Azutari Esa nena está buscando que le suelte NACATA, 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 NACATA Que le agarre por el pelo y la cara pa'l suelo NACATA, 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 NACATA Con el pecho pa' abajo y la nalga pa'l cielo Dale suave, rico, lento Saca esa felina que llevas por dentro Pon la adrenalina, calor, movimiento Déjame virao' y con los ojos pa' adentro NACATA, NACATA, NACATA Perreo a toda mecha por delante y por detrás Se ve con quien se llega pero no con quien se va Se la tira el santiquelio que quiere y ella explica Casi se me olvidaba Cero novio no quiere nada Es la líder de la manada Con solo una mirada se presta pa' soltarle NACATA, 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 NACATA Que le agarre por el pelo y la cara pa'l suelo NACATA, 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 NACATA Con el pecho pa' abajo y la nalga pa'l cielo Anda buscando que la pegue del techo Quiere un bandido que le mate el despecho Que se la coman como nadie lo ha hecho Que Naila combi completa siempre ready pa' dejarte satisfecho Quiere, quere, 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 den, den, den Como Big Man Dream NACATA, 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 NACATA Que le agarre por el pelo y la cara pa'l suelo NACATA, 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 NACATA NACATA, 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 N